¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más, por acá ya yo último video de esta serie de raras monedas de 50 pesos Juárez, vamos a cerrar con esa que estás viendo en pantalla, una moneda de Cupronicle Si ya te diste cuenta por qué es rara, bueno pues te invitamos a que nos dejes ahí en los comentarios Si quieres saber por qué es rara, te invito a que te quedes a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Por acá ya yo solamente para invitarlos a que nos sigan en Instagram, Facebook y Youtube Como numismática para todos, Yayomopowa Diamantes en modo hotelero y los hijos del Pambol Recuerden que suscribirse o seguirnos es completamente gratis Por mi parte ha sido todo, sigan disfrutando de este video Así es amigos, sean bienvenidos al último video de esta serie de raras monedas de 50 pesos Juárez Es el turno de esta moneda que estás viendo en pantalla Una moneda 50 pesos Juárez, país emisor, nuevamente México Tipo es moneda tipo ensayo, año de acuñación 1984 Valor nominal 50 pesos La composición es Cuproníquel Lo cual pues no la hace rara porque Las monedas que circularon fueron de acero inoxidable Y Cuproníquel Entonces pues no la hace rara por esa parte Ahorita van a darse cuenta por qué Forma redonda Y del lado izquierdo vemos el anverso La parte de adelante de la moneda En donde siempre vamos a encontrar el escudo nacional Del lado derecho el reverso La parte de atrás de la moneda Y en esta parte vamos a encontrar siempre El personaje o hecho histórico Muy bien Es repito su valor nominal de 50 pesos Que la hace rara Que la moneda si ya te percataste No tiene el texto Juárez Como las anteriores Y que aparte no tiene el idioma braille En la parte de arriba Así es Esto la hace especial Recuerden que es moneda prueba Entonces por lo mismo Hacen pruebas para ver si es correcto el diseño o no Esto sirve para ver si más adelante Pueden cambiar el material De la moneda El peso y todas estas cuestiones Por eso se les llaman prueba Para confirmar si o no Va a ser utilizada Y repito Esta el material es Cuproníquel En esa parte pues no es rara Porque repito En ese periodo hubo de acero inoxidable Y de Cuproníquel De estas monedas De 50 pesos Juárez Así es que Ya lo sabes Por mi parte Ha sido todo Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!